Súbelo, gájalo, ámalo, y si quiere, despedázalo Y haz lo que sienta esto, créeme que llame aquí sin adentro Como dice, soledad, 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 hazme un favor Coinciste en ver que no valía, de mis lágrimas cajeron a tus pies Voy a traer el pelo suelo, voy a ser siempre como yo Y quisiera llorar, y quisiera gritar, que me siento tan sola Que casi juro que el enferme abandonó, que el sol me cumple para mover mi color Zapatos viejos, canto ropa, canto ropa Y él baila así, si reventones ¡Es una madre, la mamá! ¡Alea! ¡Presuntamos mis antones! ¡Es difícil caminar! ¡Horca, que es así... ¡Y reverde! ¡Presenta, ropa, mamá, y nada, as pez ¡Horca y siente un señor! ¡Eso, pero es triste, torno a tuente y te hubo mil! ¡Te creías? ¡Nos dime que reciente conmín! ¡Nos vemos, nos vemos, nos vemos! ¡Nos vemos, nos vemos! En el recuerdo de los años me sabes bebiendo tantísimo amor Que no puedo creer en lo que escuché Que no puedo creer que te olvidaré No, 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 no puedo reponerme No hubieras pensado cuando me atrapaste a las cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esta canción Que siempre bondarás conmigo, que entre dos es más fácil Cargar una cruz Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Yo me di las tonterías Quiero vivir mi propia vida Yo le pagaré la cuenta